¡Muy buenos días a todos y bienvenidos! Estamos en modo APEC, ¿no? Así que... Bienvenidos. Bueno, todos nos hemos llegado a Chino, o sea, estamos hablando un poco de Chino. Este gran socio y vamos a hablar en este programa justamente sobre todo de la visita de Estado que tuvo el presidente chino Xi Jinping la inauguración del megapuerto de Chancay. Les vamos a contar todo. Pero arranquemos con un tema que nos preocupa a todos los peruanos y es la extorsión. Este delito que es un delito abominable porque se aprovecha del trabajo decente, el trabajo de gente emprendedora, pequeños comerciantes. Están extorsionando de murienteros, bodegueros, por cinco soles. No puede ser eso. Y lamentablemente esto ocurre con mayor fuerza en zonas populares de Lima, distritos de Lima Norte, Lima Sur, gente que no tiene, la verdad, el resguardo, la protección que requiere de parte de la policía, de parte del serenado. Los vecinos se organizan y, ojo, están agarrando a unos delincuentes y le dan de alma a todos ellos porque tienen que defenderse. Nuestra farándula chola, la gente del espectáculo, no está exenta de esto. Y Amor y Fuego tocó el tema y habló con algunos artistas peruanos. La situación en el país está cada vez peor. Todos estamos expuestos y a merced de la delincuencia. Estamos demostrando con números que el Perú está creciendo. La extorsión tiene las horas contadas. Y nuestra lucha frontal contra el crimen y la delincuencia. Que la vida no manda el, ya saben, señores. Todos unidos. Hasta por siete soles los están matando. Robos, secuestros, extorsiones, asesinatos. Todo a vista y paciencia del gobierno de Dina Boluarte, cuya gestión tiene a más del 90% de los peruanos en contra. Necesitamos que este gobierno inútil, porque es un gobierno inútil. No hace nada. ¿Qué leyes han creado? Leyes a favor de los delincuentes. Por un celular lo mataron. Cuando voy a la policía me dice, espérese, señora. Ya se va a resolver en dos o tres años. ¿Para qué usted quiere tan rápido? Si tu hijo ya está muerto, ¿acaso lo vas a revivir a tu hijo? Porque ya me da miedo ir a un restaurante. La tengo en mi casa, encerrada en cuatro paredes. Es un tema que nos involucra a todos. Así que le consultamos a algunos miembros de la farándula Lorcha. La tengo en mi hermanita, hablando de eso. Saliendo del colegio pasó un rap y le arranchó el teléfono. Es lamentable. Ojalá puedan tomar alguna decisión y acabar con esto, porque imagínate. Qué horrible vivir así, asustados. Yo que vengo de... Ya me había acostumbrado a vivir allá y no pasan esas cosas. Ahora estoy muy precavida porque a veces se me olvida, ¿no? Y qué feo estar así en tu país. O no poder recomendar a alguien que venga aquí porque se pueda llevar una mala experiencia. Eso es lamentable. Ya uno no puede ni surgir porque tiene miedo que te estén extorsionando. No, qué horrible. De verdad. Nuestro país está viviendo uno de sus momentos más críticos. Este es un año sin precedentes en violencia, con un alarmante promedio de cinco asesinatos diarios y usando armas de fuego en el 70% de los casos. Él está muy expuesto a eso. El otro día estuvimos en una discoteca tocando. Habíamos llegado y detonaron una gran asipa. Y justo habíamos llegado. Tuvimos que, obviamente, irnos. Fue increíble, de verdad. Y nos pasa siempre. Tienen mucha delincuencia, demasiada. De verdad que todo. A mí me da mucha pena lo que pasa ahorita con los trabajadores de la combi, los transportistas. Me da mucha pena. Son personas que salen desde muy temprano a trabajar. Tienen familia, tienen hijos. Tienen familia y todo. Y obviamente nos ponemos de lado de todos ellos como trabajadores. Que se pueda hablar, que se pueda comunicar vía redes sociales, al menos para dar visibilidad y que la gente no haga ojos ciegos. Es difícil, pero al parecer el gobierno tampoco no hace nada para parar eso. Y eso es lo más complicado. No tener un gobierno que nos ayude también a nosotros como país poder hacer frente a ello. Y lamentablemente nuestro gobierno no hace absolutamente nada. Pues no. Acá necesitamos a un Bukele. Si no, no vamos a salir adelante nunca. Vamos a seguir así. Porque así como están los estacionadores afuera, también están adentro. La presidenta ha prometido luchar contra la delincuencia hasta quemar el último cartucho, ha dicho. Ay, ¿qué le decimos, Bolognesi? Pero lo que están quemando no son cartuchos, sino llantas y hasta vehículos enteros. Extorsiones. Estos delitos se han vuelto pan de todos los días. Bueno, para mí es una pena y cada vez la corrupción está avanzando. Y siempre ha habido eso en todos lados, ¿no? Obviamente que ahora por las redes sociales eso ya se ventila más. Y los policías están trabajando más. Obviamente hay de todo. Hay de todo tipo. Hay buenos efectivos, hay malos. No los califico de todo porque yo he sido buen efectivo policial. Y bueno, pues a seguir chambeando a ellos, ¿no? Y pues la delincuencia sí está súper fea. Incluso por mi zona, que paran matando cada rato porque yo vivo en una zona bien picante que es Huáscar. Y sí veo bastante extorsión y todo. O sea, ya ni uno se puede poner un negocio chiquito porque ya le están cobrando 100 soles, cupos. Entonces, espero que eso pueda solucionar, al menos la presidenta hacer algo. ¿Haciendo víctima en algún momento ha sido distorsión, de error? No, gracias a Dios no ha pasado nada por mi casa. Será que conozco a todos ahí los delincuentes de mi barrio. Menos mal que por eso no me hacen nada, pero les agradezco, ¿ok? Pero no, menos mal que no. Además, el fiscal Jorge Chávez Cotrina dijo que, aunque se eleven las sanciones contra todos los delitos, esto no servirá si no existe una estrategia para luchar contra la delincuencia. Ya no puede seguir, ¿no? Y que tenemos que ponerle un alto y tenemos que estar todos unidos para que esto se acabe, ¿no? Con esa capitana que tenemos, Dios mío. Sí, indignante, la verdad, doloroso, indignante, mucha rabia, mucha impotencia, que los ciudadanos no sean escuchados y tenemos que lograr que nos escuchen y para eso tenemos que estar unidos. No puede ser que vivamos de esta manera. No puede ser que vivamos de un país tan violento, tenemos cosas tan increíbles y somos tan maravillosos que vivir en un país donde tengamos miedo de salir a la calle, donde nos puedan extorsionar, nos puedan matar por cualquier cosa, no es justo. No es justo. Yo tengo una hija y la verdad es que, o sea, no es justo para nadie. Bueno, pero como madre también es demasiado, ya estoy harta de vivir con miedo de que algo le pase cada vez que sale a la calle y no estoy tranquila hasta que regresa a la casa, o sea, no podemos vivir así. Es aterrador y yo tengo mucho miedo, al igual que todos los ciudadanos, de salir a la calle y que me pase algo a mí o algún familiar, algún amigo cercano. O sea, en verdad es una época que creo que nunca antes se ha visto. Bueno, yo nunca lo he visto y me siento realmente concernada, insegura, que la presidenta haga su chamba. ¿En qué quedó tu tema del robo y todo esto? Bueno, la verdad que como la mayoría de los temas de todo el Perú pasó a fiscalía y ahí quedó. Nosotros por nuestro lado hemos puesto más seguridad, hemos subido el cerco de mi casa, tenemos más guardianes, más todo. He decidido dejar de subir contenido de mis cuyes por miedo a que me puedan robar de nuevo, ¿no? Y el Estado no hace nada. Hora de irnos a los comerciales y más adelante, la segunda edición del concurso de escaladores de aguaje, que esto cautivó a la región Loreto. Una emocionante jornada de la comunidad millana. Y además, Crónicas de Impacto los invita a conocer las bondades gastronómicas de Huacho. Así es, no solo la salchicha, lo mejor restaurante de usted podrá comer con su emblemático plato y por supuesto disfrutar de distintas churrasquerías.